PAN SE BAJA DE REFORMA QUE LIMITA AL TRIBUNAL ELECTORAL El grupo parlamentario del PAN se deslinda de la propuesta de reforma para quitar atribuciones de interpretación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los diputados panistas se reunieron en San Lázaro para recibir línea de sus líderes parlamentarios y definir que no acompañarán la propuesta presentada por Morena, El Verde, PT, PRI y PRD, con lo cual se suman cada vez más legisladores que no están de acuerdo. Ello para atender la demanda de las organizaciones de la sociedad civil, senadores y otros integrantes del partido que le exigen al PAN, a sus diputados, retractarse del apoyo a la reforma que se pactó con Morena. Ande la presión que han tenido en las últimas horas, ya sin importar qué suceda en Morena, el grupo del PAN propondrá a los legisladores retirar el apoyo a la reforma.